¡Hola a todo el mundo! Yo soy Ciri de Marastate y hoy les quiero decir que estoy viva. Si, por si acaso alguien no lo sabía, estoy viva. Bueno, más o menos. También me hice chibi, ¿vieron? Bueno, ¿por qué digo que estoy viva y todo? Porque hoy recibí un mensaje muy interesante de un chico llamado Miyagi Shaori Preguntándome si es que estaba bien después de lo que pasó en mi país Y yo me quedé asombrada porque creo que en todos mis videos solo en uno dije que era de Ecuador Y entonces pues estaba pensando, ¿habrá alguien más que esté preocupado por mí? Por si las moscas Y había alguien que se preguntaba si estaba bien, pues estoy bien, estoy vivitico liendo Solo que en chibi, pero aquí estoy todavía sigo viva Ya ven que la hierba mala es difícil de matar Bueno, además de decirles, quiero mostrarles dos cosas Una es contarles lo que me pasó porque yo creo que comparado con lo que pasaron otras personas El día de ayer, lo mío no fue tan bestial Porque yo desde mi punto de vista no creo que había pasado a mayores Pero lamentablemente sí fue muy fuerte Yo cuando pienso de que se pudo haber caído la casa Me espantarrujo desde el fondo de mi cocoro O chungo, aquí le decimos chungo, pero cocoro suena más bonito Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pasó de que yo estaba abajo lavando rastres Cuando de repente mi hermano empezó a gritar Y hizo así como Y yo le digo, ¿qué? Y él me dice, ¿qué? ¡Tembrar! Yo, ¿qué? No, no, o sea, no creía que estaba tembrando Porque yo acá abajo no sentía que tembraba Estaba yo pensando, ¿por qué? No creo que tiembre Me orientaba justo debajo de las dadas Porque me enriquece para poder escucharla mejor Cuando de repente sentí que sí tembraba Sacudía el suelo como no se imaginaba Entonces, para no caerme Puse mi mano en el librero Me apoyé mi espalda contra una refrigeradora vieja que tenía atrás Y puse mi otra mano en la puerta del cuarto de mi papá Y entonces El temblor no paraba Duró un buen rato Y seguía sin parar Y yo le digo a mi hermano ¿Qué hacemos? ¿Sonimos? Me dice, no, no, espérate Y entonces me puse a ver qué pasaba Esperamos otro buen rato Y no se detenía De hecho me acuerdo que vi a Miosho Si es que conocen a Miosho Es mi gato, uno de mis gatos Salía por la ventana Volvía a entrar No sabía qué hacerse Mi otra gata Una que no le conoce Estaba escondida Encima del librero Y yo decía ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y no, no paraba El temblor le dijo a mi hermano ¿Y ahora qué? ¿Ahora salimos? Me dijo, no esparte un ratito más Después de un buen rato me dijo Creo que ya paró Pero yo seguía sintiendo Que se movía el suelo Y él me dijo Él me dijo de que De que Ya se sentía mareado Y yo entonces traté de caminar Y sentía que el suelo Seguía moviendo Y yo creo que yo también Pero bueno Ahí ya parecía que ya Había pasado el susto Él le llamó a mi mamá Después más tarde Yo le llamé a mi papá Y todo el mundo estaba ahí Supuestamente Después llamó a mi segundo hermano Era la pregunta Si estábamos bien Yo le dije que estaba todo bien Que le había llamado a mi papá Para ir en el hospital Para ver si estaba bien Y que estaba bien Y que ya venía Y no es que mi papá sea doctor Sino que él Está enfermo Y tiene que ir al hospital Pasando un día Y justamente Ahí ya estuve en el hospital Después de eso Y de mañana Me enteré que Mi otro hermano Mi primer hermano Estaba en la costa Cuando hubo el terremoto O sea cerca del mar Y Allí ha sido terrible El hotel O sea En donde estaba mi hermano Se rompió Se partió Y decía inclusive Que la piscina Se había tragado la tierra Después yo Vi las fotos De los De los terremotos Y todo eso Y fue Es en esos momentos Cuando te das cuenta De que Que la vida Es muy efímera Que te puedes morir En cualquier momento Y Sinceramente Si me asusté un poco Yo que soy Normalmente muy fría Si me asusté un poco Entonces Me puse algo Nostálgica Y pensé Que debería hacer Este video Que Ya quería hacer Hace mucho tiempo Mostrándoles Un tesoro Que es muy muy importante Para mi Creo que estoy Poniéndome sentimental De lo vieja Porque Bueno Tranquil mujer Ya Ya estoy tranquila Espero Les quería mostrar Mi pequeño tesoro Es esto Ah y también Tengo un muñeco De Goku Ahí está Que tal Me salió igualito Estos dos muñecos Los hice yo Cuando estaba En el cole Último año Estrés Estaba con estrés Y para calmarme Pues Muñequitos Ya Este es mi tesoro Uno de mis tesoros Son mis Carpetas de dibujo Yo cuando estaba En el colegio Dibujaba mucho A mano Porque Como les digo Porque solamente Estaba yo Y mi cuaderno De borrador Y no tenía Otra cosa que hacer Entonces me pasaba Dibujando Y entonces Ahora les voy a mostrar Aquí está Están todos Algunos son muy viejos Ya están con fecha A ver aquí Dice que Fue hecho En el 11 De abril Del 2003 Creo que es 2003 No No se ve muy bien Porque está brillando Ya No les voy a mostrar Mis primerísimos dibujos Porque esos Se los comió Mi primera gata Pero los que Los regresan A ver Están aquí Ahí está también Yu-Gi-Oh Ahí está la fecha 2003 3 de mayo Del 2003 En esa época Estaba de De moda Yu-Gi-Oh ¿Saben? Y a mí me encantaba De hecho me encanta Aquí Esta es una actualización Esta es una actualización ¿Qué quiero decir Con actualización? Que verán Espérame un rato El dibujo original Está aquí ¿Ve? Este es el dibujo original Y Esta es la actualización Me tributo a la muerte De Aten Este dibujé cuando Cuando vi el final En el 2004 2004 Wow ¿Cómo pasó el tiempo? No es 2004 2000 2009 Sí 2009 Wow ¿Cómo pasó el tiempo? Y este es Este es 2003 Wow Si ya ven Yo era bastante runa Dibujando Todavía lo soy Pero Sí voy mejorando Bueno Luego lo guardo Lo voy a dejar ahí Tengo este otro Que en esa época Dibujaba escala Que no podían Dibujar bien Una proporción Entonces dibujaba Antes escala Miren Este El Gohan También Con el León de montaña Ay Recuerdo Mis compañeros Solían decirme De que yo calcaba Calcaba De las cartas Calcaba Me encanta Como Sí Este Este de hecho Lo dibujé en clase Este también Ve Oh Qué bonito En esa época También estaba Medio de Medio moda Los Los Tiny Toons Bebes Ve Qué bonito Ve aquí hay otro Oh Oh Ahora Lola 2003 Ven Yo dibujaba mucho En el 2003 Ah ya Porque en el 2003 No tenía amigos En el cole A ver El Rey León Sí Este tuve que Volverle a hacer El hocico Porque no me salía Lo ve A ver Qué bonito Es nostálgico Ah este Este es del 2005 Wow Es de Sakura Carcatro Tal vez deba hacerlo Una actualización Ahí está el quiero Ahí también Le puse unos stickers Porque yo no sabía Qué hacer con los stickers Y aquí les puse Oh Qué bonito Oh Aquí está Caballoso Zodiaco De hecho yo pienso Que aquí Me salió algo chistoso Porque El show No parece el show De hecho Desde mi punto de vista Se parece un poco Al Link Y este de acá Este El Fénix Se parece un poco A un compañero De hecho cada vez Que lo veo Me acuerdo de este compañero Vean El de Mulan Este de Mulan Es chistoso ¿Sí? Vean Ahí está el Mushu Qué bonito Recordar cosas Vean Ahí está el Piolín Chicken Power Yo tenía Una carpeta Del Piolín Pero se hizo pedazos Entonces De esta carpeta Hice este dibujo Y lo hice en clase Y mis compañeros Seguían diciendo Que yo calcaba Pero de hecho Los que estaban Conmigo Los que Se sentaban A mi alrededor Solían ponerse A mirar Cómo dibujaba Pero este también Oh La Sakura Estamos allá En el 2005 ¿No? Oh Ve Ahí está El El Harry Potter Este creo que Le volví a hacer Y no sé Si tengo el original Abajo Déjenme ver La mano Se coló En la grabación Ahí está Ahí está Ahí está el original Ve Este decidí Hacerle más Al estilo anime Y este más Realista Ya ven que yo Cuando se trata De realidad Soy bastante runa Entonces Anime Realidad Anime Realidad Bueno Vamos con el siguiente Ah Este es de Dragon Ball GT You know Esto es la fecha 2007 Ah Este ya hice Cuando me cambié De colegio Este también Ve Algo con guau Algo con grande Este está muy bonito Este 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 Tenía un compañero En el cole Solía decirme Que Me iba a traer Mucho Cuando hiciera Me iba a considerar Una verdadera artista Cuando le dibujara Al quiero En su forma Su forma De Su forma Natural Ve Lastimosamente Dibujé este Cuando ya salí De ese colegio Entonces ve Ya no le pude mostrar Pero aquí está Aquí está Para que se muere de envidia Aquí está el de Senki Senki Es una buena serie Tienen que verla Es bestial Ay Ahí está Un malijo de Miosho No lo pude dar En adopción Y ahorita está aquí Y ha colado Ey Ey No mordas No 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 Arrambas Me distraes Bueno Dejémosle un ratito Ahí Esperemos que no muerda Más Goku Ah Es que Goku Siempre está de moda El Gara El Gara Este ya es en el 2008 Ve Gara del 2008 Oh Qué bonito Ah Otro del Gara Versión grande Este también No era imitando O sea Yo en esa época Imitaba O sea Veía un dibujo Y trataba de imitarlo Ya Ay También tengo esto Ve Ve Esto es bestial 2008 También cuando Naruto Empezó a hacer Moda Arrambas Arrambas Tindyosho Oh Ve 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 El Gara Y esta otra del Gara Y esta es de Rina Inver Slayer Justo en esta época Salió Slayer Casi llamaba Este Me acuerdo Al Slayer La evolución Ay Qué bestial Ya Vas a terminar Dañándome Arrambas Te ha colado Ve Ahí está el Pocota Qué emoción Este Este bonito Porque Yo no me acordaba De muchos de estos dibujos Ve En Sonic Cuando salió en el último juego Que me gustaba Siempre Yo dije Que este dibujo No No me salió Mi compañero me dijo Que sí Un amigo De hace mucho tiempo Ve Estoy en el 2009 Arrambas 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 Ya se va Ya se va Arrambas Abajo Abajo No Este Este Me encanta Ve Es de Mi baby Shadow Oh Tan so cute Con su muñequita Este ya fue en el 2010 Wow Cómo pasa el tiempo Por eso les digo Que es mi tesoro Es Es prácticamente Mi vida en dibujos Bueno Mi vida Una parte de mi vida En dibujos No son ningún Rash También Oh Tan so cute Ah 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 Este Este Me encanta También Los Los caballeros Wow Tendré tus recuerdos Voy a llorar Estoy vieja No perdón Es que A mí De los Nocos Shadow Alable Y Sus armaduras Ah Este Un día Que estaba pasando Con mi hermano Me encontré Con este video Y yo después Traté de Encontrar este video En YouTube La encontré O bajé Después me encontré Con Después capturé Una imagen Y con este video Hice este dibujo Me encanta Porque miran El brillo Tan especial Que le puse En el ojo A la fantasmita Oh ¿Cuándo será Que la señorita Vuelva a dibujar A mano? Oh Ah Este también Es de Slayer Hay un capítulo En donde el Salgadis Se viste de mujer O sea que Este man es hombre Si no han visto La serie Tienen que verla Oh Tan so cute Tan handsome O pretty woman Bueno no sé Siguiente Oh este no me salió Tan bien Ay también Ya cambió Mi firma Oh Aquí está La sakura Oh Bebé Curiosamente Supuestamente La tenía Al que era En la mano Pero no me salía Ahí tenemos Otra gata Que no pude dar Una adopción Se llama Ninlure No la pude dar Una adopción Porque Porque Era Ninlure Y nadie Le quería A ver 2010 Sábado 8 De agosto No 8 de mayo De 2010 En esa fecha Desapareció Mi primera gata Mi primera gata Un 8 de mayo Yo normalmente Tiendo a dibujar Cuando me siento Mal Otro Tengo aquí Otro Este es Del Celgadis Versión Chibi Está bonito Este Este En 2010 Y este Es de La leyenda De Zelda Oh Dios Este Está también Muy bonito Esto fue Esto dibujé Después de leer El manga El manga Es muy bueno Oh Este también Míralo Qué manera De dibujar Qué bien Soy Esta es De Rina Inverse Oh Rina Inverse Es Mi heroína Yo posiblemente Si no fuera Por Rina Inverse No sería Siri Dembrestata Es una larga historia Este también Es de un manga Que me leí Y este Este dibujo Que hice Fue para un concurso No gané Quedé en el 15º lugar Pero bueno Me hacía tanta ilusión Y me tocó estudiar Mucho para hacerlo Pero bueno A veces se gana A veces no Así es de raro El destino Y el último Qué runa soy 2011 2011 Un Yu-Gi-Kyu Supuestamente Les voy a mostrar Mi otra carpeta Esta es De Sirida Sirida Enverestat Estas Son Dibujos De mis aventuras Esta es La Yerside No debería decir Nombres Pero bueno Espérame Espérame Esta también Es una actualización Esta es De la original Que hice En el 2005 ¿Ve? Y esta es La actualización Que hice En el 2010 Se llama El Lamento De Yerside ¿Veas? Me encanta Se puede ver La evolución El cambio Estas eran Estas eran Las 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 La Yerside Como eran Originalmente Hace como Unos 200 años Porque Actualmente Han cambiado Mucho Porque así como Yo he crecido Mis aventuras También han crecido Y cambiado ¿Ve? Aquí está Sin fecha Esto es 2005 Esto debió Haber sido En el 2003 Porque es De la misma Serie Que la otra Veamos Ahí está Lo que representaba ¿No? La luna La estrella El fuego El agua Ya cuando Esto es Es parte De mis aventuras Es una Historia Que yo creé Hace Mucho tiempo Es Prácticamente La historia De mi vida Mi otra vida Eh Yo siempre Quise ser La heroína De mi propia De mi propia Historia Y fue así De donde Nació Nació La La idea De Seride Enverstated Aunque Originalmente No se llamaba Así Ahí está Seride Ahí están Las Raiders Y otros Personajes Aquí están Mezclados No están Exactamente Todos En la fecha Porque Verán Eso es 2008 Y aquí Está 2006 Dirán Que ¿Por qué? Porque La idea De esto Es que Están Cronológicamente Como van Pasando Los Hechos En la Historia Ahí está Cuánto Tiempo Ve Una Transformación Ve Nevar En Quito Ah Este dibujo Me encanta Porque es De la nieve En Quito Aquí En Quito No nieva Porque No nieva Estamos Los días de montaña Y todas las nieves Se quedan En las montañas Y este dibujo A mí me encanta Porque es Ver nieve En Quito Aunque seguramente Si nevar En Quito Hubiera Una hecatombe Ah Ve Aquí Está Otro Otro dibujo Son Todas 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 Mis Aventuras Esto es De La primera Parte De La historia Originalmente Esto estaba Inspirado En un juego Que inventé Yo Pero no Les voy a dar Detalles Porque Me dijo Una amiga Si das Demasiado Detalles Te van A robar La idea Entonces No Solo Les voy a Mostrar Los dibujos Ay No sé Cómo Ha cambiado Otro Personaje También Ha cambiado Bastante Ok Ve Esto es A mano Y esto es En pine Mano Pine Yo tenía Así un conocido Que decía Que yo no dibujaba A computador Que era imposible Que dibujara en pine Porque nadie Puede dibujar en pine Es imposible No Esto está dibujado En pine Es un dibujo Viejo 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 Estas son Dos compañeras Mías Que decidieron Ellas querían Ser las malas De mi historia Entonces Dijeron Si yo quiero Ser las malas De mi historia Ser las que sean Las que hagan Cuadrito Cuadrito Mi vida Durante Mi aventura Me dijeron Si Algo No muy alejado De la verdad A ver El lago de sangre ¿Por qué El lago de sangre? Aquí hay un lugar Que se llama Yahuarcocha Yahuarcocha Significa Lago de sangre Y de eso Está inspirada Esta imagen Y de hecho Una parte De la historia También Oh Aquí está Otro La fecha 2010 Este también Está a computadora Y de este Solo De este Existen dos La de la izquierda Se la llama Lamia Y es una compañera Y el de la derecha Se llama Ceros Ceros Y es un compañero De mi cole Ellos también Querían ser Los malos De mi historia Y ahí está Los malos De la historia Siendo malvados Esto fue cuando Ya me cogió La madurez Digamos Quería ver Si podía dibujar Desnudos Y no soy muy buena Aquí están Dos El Sheik Y el Rubirian Y estoy dando nombres Y quedé que no lo voy a dar Pero bueno Ahí están Qué cosas La nariz Ahí está Ahí está El Rubirian Esta ya es De la segunda Historia Porque son Varias historias Entonces la primera Historia Era la que le mostré Al comienzo Esta es la segunda Historia Donde se vuelve Más oscura Y más Más envienta La cosa Ahí estoy yo Con el Rubirian La historia Ahí estoy yo Con mi traje de batalla Me encanta Mi traje de batalla Ahí está El Rubirian Esto Todo esto Está escrito En mi libro Está escrito En mi libro Esta parte También De hecho Cada vez que escribí Algo en mi libro Hacía un dibujo Sobre Sobre eso Ahora que está Otro Y este Me voy a saltar Porque es demasiado Detallista Esta es aún La actualización Esta es antes Y aquí está La actualización ¿Ve? La diferencia 2008 2009 Esto está hecho Carboncillos Es que mi papá Antes era maestro Y estaba dando Clases de carboncillo En la escuela Y me dijo ¿Has intentado Dibujar con carbón? Yo no Entonces sí Ahí decidí Dibujar a carbón Sí ¿Qué tal? Se ve chévere Y se supone Que es lo mismo Pero diferente Bueno El mismo dibujo Pero actualizado Aquí está escrito Un poema Un poema Del Duvidian Hacia mí Yo escribo Muchos poemas Hacia mí mismo Pero es pensando En los personajes A ver si puedo leerlo Se llama Un recuerdo olvidado ¿Quién sería Aquella chica Que vio aquel día? Su sola presencia Cambió mi vida Con todo Con todo Con tan solo Su dulce mirada Pensé por un momento Haberla visto antes Sería casualidad Que tropezara conmigo Curse Que se lo miré A ver ¿Dónde me quedé? Por estar Curciliando En aquel entonces Que la vi No muerdas En aquel entonces Que la vi Vi caer No sé qué fue Pero No muerdas Es que está Esa gata La gata Nila Mordiendo Mis muñequitos Y yo no quiero No sé por qué Fue Que la sostuve Entre mis brazos Fuertemente Estoy viendo Ella me miró Con sus ojos Con brillantes Es que Sobre No puedo oler Bien No puedo oler A través de la cámara Así que la estoy Moviendo un poco Ella me miró Con sus ojos Con brillantes Como Como si me conociera Es una dulce sonrisa Y se fue de mi vista Con tan solo decir Lo siento Y fue como si La luz de mi vida Se extinguiese Por unos momentos Se extinguiese Con su partida Ay Qué corse Esos Rubidia Sí Estoy de hecho Usando el uniforme De mi nuevo colegio La mitad del mundo ¿Ve? Me dice Ah Debió haber sido Mi imaginación Y yo así como ¿Y él quién era? Esto también es parte De la historia Si algún día Termino el libro Y lo compran Pues entenderán mejor Ah Y esta iba a ser La portada De mi libro ¿Ve? Y una larga historia De por qué no terminé Mi libro Y es porque Porque mi libro Es como yo Va madurando Va creciendo Va cambiando Y siempre tengo que Irle poniendo Más y más cosas Oh Ve Estamos en la época De Sony Generation Espérenme Este es menos pesado Porque ya por esta época Ya dejé de dibujar Casi ya dejé De dibujar a mano Arrambaste Estoy viendo Este no me acordaba Ve Es él Knuckles En un traje de turrito Ah Qué corso A ver Los chicos de Tokimeki Ah Se cae Ya no les puedo mostrar Porque se me está cayendo Ve No me salió El Hasuki Si ustedes han visto Esta foto Pues no me salió Ah El Shadow Dios 2012 Ya nos acercamos Al final De hecho Fue al final Y aquí ya no dibujé A mano Porque siempre ando Con la computadora Entonces como ando Más tiempo con la computadora Ya no Ya no dibujo A mano Es una pena Pero Así pasa cuando sucede El último dibujo Fue hecho 4 Domingo 4 De abril No de abril No Marzo 2012 Ok Ahora con esto Voy a ponerla ya Para que dejen de morder Mis muñequitos Ya No 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 Ya Esto también es De con mi época En caroncillo Ay Este loma Ya estoy yo Esto también es cuando En la época Oscura De mi libro El segundo libro Es más oscuro Que el primer libro Es porque el primer libro Lo escribí cuando estaba Todavía en la escuela Ve Ahí estoy yo Esto es en azul Ve En azul Ay Ahí está el loma Ay No me veo Adorablemente malvada Adoro eso Ay Ve Aquí está el video Ay En chibi Oh Esto Esto es el que Cuando estaba En el curso de inglés Ve Ahí se supone Que estoy yo De pequeñita Con el rubidían De pequeñito Oh Me cursileo Cambio porque Me cursileo Ahí está Oma Es uno de mis personajes De mi historia De hecho La historia de él La tengo escrita A mano La primer capítulo Acá fue el segundo Y el tercero No lo he terminado Ahí está Cuando el loma Era guapo Ve Lo practicaba mucho Porque dibujar Niños No es No es lo mío No es lo mío Ahí estoy yo Uy Salgo Ve Incluso me mandé Uno de mis dibujos A una A una revista Llamada Pixar Para ver si ganó Algún concurso Pero ha sido Por sorteo Ve Y este es el mío Ve No sé si se nota Este es el mío Y este Es la misma versión Pero versión A mano Compu Esto es en PINE Mano Ahí estoy yo No se confunde Yo soy la de acá abajo Sé que me parezco A las otras Pero ese es el chiste Aquí está Este necesita una actualización Voy a hacer una actualización Un día de esto A ver si es que no Me ha oxidado dibujando La mano Y aquí están los chicos ¿Ves? Este tiene una actualización Porque así era originalmente ¿Ves? 2006 2010 Rubirian El Sheikai Y el Ling Está actualizado Totalmente No se nota La diferencia ¿Verdad? Aquí está igual Los chicos Y las chicas Esto ya es De la tercera historia ¿Ven? O sea Técnicamente Son tres libros Y esto es ya La tercera historia ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí también Es de otro Que mandé ¿Ve? Este es mío De hecho Aquí también Me tengo yo imprimido Este le mandé Para el concurso Igual no gané Y este Es el mismo Ahí está el color Ve Estamos cosplayando Todos menos yo Si ven Ahí estoy yo Con mi Traje De batalla Justo con el que Estaba ahí Y ahí están Todos mis demás Personajes Cosplayando Y esto es En las Deadas De mi Antiguo Colegio Del primero Y Aquí también Está Cosplayando Pero a mano De hecho Yo estoy disfrazada Delgara Bebe Es que en esa época En la historia Tenía el pelo negro Pero ahorita Otra vez Vuelve a ser castaño El Rubirian Está Ay No me gusta El Rubirian Está aquí Del ¿Cómo se llama? Del Trunks La Ciel De la Reina El link Aquí está De Shaora Pero aquí está Del Trunks El Trunks Del Represente La 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 Esta De Shaora Ay No se ve Mi mano Y el Shaker De Kakashi Kakashi No me encanta Me encanta Estoy emocionada Ahí está Una De mi Con el Rubirian También manda El concurso Ay Estoy yo Con la Ciel La cosa De Yo y Ciel Ciel y yo En la historia Somos paralelas Pero en la vida real ¿Cómo les explico? Ciel es como me gustaría ser Como me hubiera gustado ser Y Leox Es más como soy en realidad Aunque Leox está un poquito más loca Leox y Ciel En la historia Ambas en algún momento Fueron Ciri de Embrestate Se supone que son Dos caras De la misma moneda Y si ustedes se fijan Supuestamente Deberían parecerse Pero no sé No me salen Parecidas Estoy yo Con mi uniforme Del colegio Ve Primer día En la escuela Otra vez Si tienes que Volver a empezar Y ahora sí Yo siempre Se da así Usaba una falda Muy muy larga Hasta Hasta Muy por debajo De la rodilla Nunca he usado Falda corta Porque no me gusta Y siempre llevo Un bolsito pequeño Ahí como está Ahí Y una mochila En grande Siempre ha sido así Lo único que podría decir Que cambia aquí Es que en realidad Soy un poquito gordita Y que No suelo usar Gargantilla Pero de ahí Creo que es Bastante parecido Creo Este dibujé Un día Que estaba Sumamente Traumatizado Después de todo El destino De las redes Es muy triste Y Este con el Uma Uma Es un Monstruo Aquí Bueno Un monstruo Se llama Diablo Uma Y me inspiré En el Diablo Uma Para hacer una historia El Diablo Uma Normalmente usa Una máscara Como la que está Acá atrás Y ahí está Mi logo Este dibujo Es del 2011 Y A ver Los chicos A los chicos No los chicos El último No les voy a mostrar Porque no me gusta Mucho Así que me voy a sentar A ver Este también Ya ven Mandar concurso Qué chévere Se ve Es el último dibujo Que manda el concurso Nunca más volví a mandar Y uno del Shadow ¿Por qué dirán? ¿Qué es uno del Shadow Enseñida en Berestad? Larga historia De hecho Si es que leen Mi fanfic Que dejé En mi blog Que se llama El secreto de los Mirias Van a entender Por qué Hace un Shadow Aquí No Es el único Capítulo Que encontrarán Porque Es lo único Que subí Después todo lo demás Lo escribí directamente Lo tengo guardado En mi computador Solamente el cuento Este cuento Del secreto de los Mirias Lo dejé en el blog Y ya cuando lean Lo entenderán Este dibujo Me encanta mucho Este está inspirado En un Otro artista Yo solamente quería Ver si podía dibujarlo Y lo dibujé Porque yo supe Hicíme en perspectiva Pero creo que me quedó Bastante bien Y está tan lindo Shadow Y se acabó Toda una vida Es Es bonito Recordar Y esto es lo que Quería mostrarles Un repaso De mi vida Tanto como Serid Tanto como Mi yo real Como todo Cambia Y evoluciona Y yo quería Mostrarles esto Porque Quién sabe ¿No? Hoy estamos Mañana ¿No? Al menos con esto Siempre quedará Un pedacito De mí en internet Hasta que me cancelen La cuenta Si eso sucede Pues ya no quedará Nada A mí O quién sabe Bueno Solo que Eso quería Decirles Disfrutan la vida Mientras la tengan Hagan sus propias Historias Sean únicos Y originales Dejan su marca En el mundo Como puedan Y eso es todo Por hoy Nos vemos en otra Story Bye 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 Gracias por ver el video.